Armindo González Teñe un caballo, toradillo negro, fue mal domado y quedó redomón Y ese gauro, dueño del poto, desafiaba cualquier peón El regalado, el toradillo negro, fue mal domado Yo fui guía en la vida del campo, y no fue una asombración Fui a la estancia a probar el sufrir, un pan y un pan y un vacío ¡Jala Turco! ¡Jala Turco! ¡Jala Turco! ¡Jala Turco! ¡Jala Turco! ¡Jala Turco! Era un domingo, el clarear el día, agarra el potro y el pueblo reunido Tiré la escarcha en el ojo del taureo, paró la oreja y medio escalofrío Puse las botas dentro del estribo, y algunos cauchos por ser carrillero Encima dijeron conmigo a la noche, que lo intentaron pero se cayeron Atento largador Salte en el potro y grite Esto va a salir al GPD Y lo regalo, salió la gran penca de tres señores El GPD veteranos, aparentemente Morenita salió mal Atención, atención, lo pelean los caballos, corre por la izquierda Turco, viene Diva Atención, señores, y lo marca Turco Negro Ganó Turco Negro, señores ¡González! El auténtico Corrió noticia de que un gaucho de la estancia del paredón Tenía un caballo, tu ardillo negro, fue mal domado y quedó redomón Y ese gaucho dueño del potro, desafiaba cualquier peón Él regalaba el toradillo negro, a quien montaba en aquel redomón Yo fui criado en la liga del campo, y yo no creo en asombración Fui a la estancia a tomar desafío, corrió el comentario en la población Era un domingo, el clarear el día, agarra el potro y el pueblo reunido Tire las carachas en el lomo del taureo, paró la oreja y medio escalofrío Puse las botas dentro del estribo, y algunos cauchos por ser carrillero Encima dijeron conmigo a la noche, que lo intentaron pero se cayeron Salte del potro y grite para el pueblo, este será el último desafío Tordillo negro berraba la escuela, más de veinte horas desaparecimos Más de una legua el potro corcovió, mancho de sangre mi escuela plateada Anocheció y la gente por el campo buscaba a lo muerto por la invernad Compraron vela e hicieron cajón, y ya mi alma estaba encomendada A medianoche todos existieron, más de mil personas que a mi me buscaban De ahí un poco se oyó un troteo, y aquella noche la luna clareaba Y yo venía en el torradillo negro, feliz saboreando una marcha troteada Bajé del potro y medio del pueblo, dejé la rienda rastraña al capil Tordillo negro mojado en sudor, se quedó pastando al lado de mi Había una china en medio del pueblo, era muy linda y me sonrió Ven a probar la marcha del Tordillo, vino y montó el potro y se movió Más de una hora anduvo en el Tordillo, me cortó una rosa de su jardín Llevé a mi casa mi Tordillo negro, más otra historia Bueno, estamos haciendo entrega entonces de la Copa al Gran Premio Veteranos de la Velocidad Para Turco Negro, de propiedad del estuvo Casco Azul, al cuidado de Luis Vázquez Con la monta del Liceo Sánchez, y al tendido por el doctor Juan Carlos Colman Ahí está, vamos veteranos Tordillo, me cortó una rosa de su jardín Llevé a mi casa mi Tordillo negro, más otra historia que lleva a su pie Y ya no hablan Sergio, más otra historia que lleva a su jardín Comunicación contra Tecería